Los AMD Ryzen 9000 empiezan a llegar a Europa desde 387 euros con 30 céntimos. Por Eslovenia se ha dejado ver ya el precio de los primeros procesadores AMD Ryzen 9000 para el mercado europeo. Este avistamiento es bastante prematuro, ya que estos procesadores no comenzarán a enviarse hasta el 2 de agosto. Por su parte, será mejor no comprar estas CPU en su lanzamiento. El motivo no es otro que los Ryzen 9000X 3D, los cuales llegarían mucho antes de lo esperado. Según los últimos informes, llegarán tan pronto como el mes de septiembre. Ahora bien, tampoco es buena idea ir corriendo a por un Ryzen 9000 si quieres un PC para jugar. Se espera que los Ryzen 7000X 3D sean superiores en gaming. Y claro, todo ello a unos precios más agresivos. No solo por salir los Ryzen 9000, sino también los Ryzen 9000X 3D, que harán que sus predecesores aún reciban un mayor descuento en el precio. Estos son los primeros precios de las CPU AMD Ryzen 9000 en Europa. La CPU tope de gama, el AMD Ryzen 99950X, se listó a un precio de 659 euros con 90 céntimos sin impuestos incluidos del 20%. Con impuestos hablamos de 824 euros con 99 céntimos. El AMD Ryzen 99990X lo encontramos por 624 euros con 87 céntimos. Los precios ya son más asequibles cuando llegamos al AMD Ryzen 7 9700X y 499 euros con 88 céntimos, mientras que el AMD Ryzen 5 9600X marca el precio mínimo de esta familia de CPU a un precio de 387 euros con 30 céntimos. Como referencia, actualmente el AMD Ryzen 9700X se puede encontrar a un precio de 529 euros con 94 céntimos. Su variante con la tecnología 3D VKH, el Ryzen 9700X 3D, lo podemos encontrar con una importante rebaja hasta los 619 euros con 94 céntimos. En ambos casos podemos considerar notable la diferencia de precio pese a que ambas CPU verán mejorado su descuento. Es lógico de esperar que estos descuentos sean más atractivos una vez lleguen los Ryzen 9000 al mercado. Ahora bien, el AMD Ryzen 5 9600X, por 388 euros, tendrá muy complicado que sea un éxito en ventas. Sin ir más lejos, un AMD Ryzen 7 7800X 3D cuesta actualmente 355 euros. Por su parte el AMD Ryzen 7 7700X cuesta 305 euros. Por 10 euros más, ya te vas a un AMD Ryzen 9 7900. Hay que tener en cuenta que todos estos precios serán aún menor cuando llegue la nueva generación de CPU. Ahora bien, por parte de las tiendas. AMD no querrá modificar mucho los precios, pues si no los Ryzen 7000 canibalizarán la venta de sus nuevas CPU. Eso sin tener en cuenta que los Ryzen 9000 en nuestro país se venderán con un impuesto del 21%. Breve recordatorio de las especificaciones de estas CPU. Todos los AMD Ryzen 9000 estrenan los nuevos núcleos de alto rendimiento AMD Zen 5. Solo será en la gama portátil donde encontremos procesadores híbridos de AMD. Estos combinarán los núcleos Zen 5 con unos más eficientes Zen 5C. Por ahora queda por confirmar las especificaciones del Ryzen 7 9700X. Según los últimos rumores, llegaría a unas frecuencias base más elevadas aumentado su TDP anunciado de 65 a 120 vatios. El motivo es protegerse del Ryzen 7 7700X 3D. Ryzen 99950X, 16 núcleos y 32 hilos de procesamiento a una frecuencia turbo de 5,7 GHz con un TDP de 170 vatios. Ryzen 99900X, 12 núcleos y 24 hilos de procesamiento a una frecuencia turbo de 5,6 GHz con un TDP de 65W barra diagonal 120 vatios. Ryzen 7 9700X, 8 núcleos y 16 hilos de procesamiento a una frecuencia turbo de 5,5 GHz con un TDP de 65W barra diagonal 120W. Ryzen 5 9600X, 6 núcleos y 12 hilos de procesamiento a una frecuencia turbo de 5,4 GHz con un TDP de 65 vatios. Saludos.